Mirá, la verdad que muy orgulloso como representante de la Confederación Argentina y del handball acá en la región y a nivel argentino. La verdad que muy orgulloso por el torneo, por los estadios, por la gente. La verdad que es un torneo, tanto el torneo Nacional A como el Nacional B, que se disputa y se organiza entre la Asociación San Rafaelino y la Asociación Mendocina. Es un torneo muy federal, ya que hay chicos y chicas de todos los puntos del país, desde Ushuaia hasta Formosa, es decir, de punta a punta del país. Así que la verdad que muy bien, se está realizando también con muy buen nivel deportivo. Así que bueno, y es una categoría que para el handball argentino es la base de la competencia. De acá salen los futuros gladiadores o la famosa garra que es la selección femenina argentina. Entonces bueno, estos torneos para nosotros son fundamentales. Mirá, la verdad que agradecimiento de todo. Hablo con los técnicos, con los papás que acompañan. Agradecido de que haya tocado acá en el Valle de Uco, que haya sido la sede, porque más allá de lo deportivo, las bellezas naturales han podido recorrer o están recorriendo en estos días. Y también para todo el Valle de Uco es un aliciente y una forma de ayudar con el turismo y con la economía. Entonces es un conjunto de cosas que suman desde todo, desde lo deportivo, desde el turismo, desde lo cultural. El domingo finaliza. Las finales del torneo nacional A es en el municipio de Tupungato y del nacional B en Eugenio Gusto acá en San Carlos. Así que bueno, invitamos a todo el Valle de Uco que nos acompañen en este torneo que para nosotros, como te dije antes, la verdad que ha sido... Estamos orgullosos y ha sido maravilloso desde todo punto de vista.